Es una muñeca de trabajo. Venga, mira, nos sacamos en el calito de la vida, lleno a su sur, claro, ve, vamos a su sur por los hijos, de gudanita, de larga, de gudanita, de gudanita, de gudanita, de gudanita, de gudanita, de gudanita, de gudanita. Y de actualidad nos tendrán salido de gudanita, 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 de gud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!